La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos, bienvenidas a la sexualidad femenina con ustedes, las psicoanalistas de Grupo Cero, Clemence Lunís y Helena Trojillo. ¿Qué soy yo? Muy buena, Selena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, y nuestros oyentes muy bien porque nos están escribiendo sus e-mails y mandando sus consultas y nos están escuchando. Muy bien, qué suerte tenemos. Nos han perdonado por esos días de ausencia. Efectivamente. Hoy vamos a hablar de las parejas, vamos a retomar ese tema que nos apasiona tanto a todos. Parejas, Helena, ¿es posible? Parece, un, dos, tres, responde otra vez. ¿Es posible estar en pareja y vivir en casas diferentes? Hombre, por supuesto. ¿Ah, sí? Y hasta así puedes tener varias parejas. Ah, mira, claro. Claro, claro. Cada uno en su casa y tíos en la de dos. Muy bien, entonces, interesante. Hemos visto que en Estados Unidos ahí han llamado esa vida separada, incluso estar casados, pero vivir en casas diferentes, el LAT. El LAT. El Living Apart Together. ¿Esto es inglés? Sí, eso que le han puesto nombre. Y dicen que en Estados Unidos hay un millón setecientas mil personas o parejas que viven en casas separadas, siendo casados. Y en Inglaterra hay dos millones doscientas mil personas que viven así. En España no hemos encontrado datos, porque yo creo que... Porque aquí estamos todos juntos. Sí, pues. ¿Qué es más difícil en España? ¿Qué aman mucho la vida familiar? Uf, hay una exigencia, madre mía. Porque, claro, cuando uno tiene hijos es muy difícil poder plantearse una vida en pareja... ¡Qué vida, ahí te los dejo! Bueno, pero después lo... Abandono familiar. No, porque después cuando divorcian se separan e igual tienen una organización familiar. Sí, pero es que se han tenido que separarse. Se han tenido que separar. Claro, porque hay una cosa... A mí me parece que el psiconesis es una herramienta, un método de autoconocimiento, un método para poder convivir con otras personas, poder aprender a amar. Que en muchos casos las situaciones de ruptura que se producen es por no haber podido conocer, amar, convivir a otra persona. Entonces ahí tal vez se hubiera podido plantear vivir en casas separadas. Pero vivir en casas separadas es solo si esas personas necesitan esa modalidad. Pero digamos tener la posibilidad de pensar una vida en pareja al ritmo de esa pareja. Es decir, que cada pareja tendría que poder producir su propia manera de convivir. Claro, pero muchos siguen, viven así, pero siempre están como con una ilusión de que va a llegar un momento que sea diferente. Es como si al otro uno dijera, ya me lo pedirá, ya pasará. Y hay como una insatisfacción. Es decir, que no es el modelo que uno desea. Uno desea vivir con el otro, pero espera que se convenza. O hay una problemática para convivir. Que ya digo, ahí está el instrumento del psicoanálisis. Que te enseña a convivir con otras personas. Que no es obligatorio, pero es obligatorio. No podemos ser seres aislados, somos sujetos sociales. Y no decimos que vivir en pareja sea lo ideal. Ya digo, puede haber esa otra modalidad de vivir separados y llevarse genial. Y hacer actividades conjuntas y hacer el amor. Y además uno puede, como yo bromeaba al principio, puede tener otras parejas u otras relaciones si lo deseara de esa forma. Efectivamente. Que da un poco de libertad, digamos. También en las maneras que cada uno tiene por levantarse por la mañana. Pero la libertad parece similar a... Vas a hacer lo que quieras. Te vas a acostar con otros. Me vas a hacer infiel. No me quieres. Es que no soy lo suficientemente importante para ti. Van todas esas cosas juntas. Entonces la palabra libertad parece algo negativo. Egoísta. Pero también vivir separado quiere decir también no tener una mirada. Aunque convivamos correctamente. Pero no tener esa mirada del otro que siempre nos está mirando. Porque es como... Hombre, si aún es un poco exhibicionista, tiene su humor. Efectivamente. Bueno, puede ser. Pero también es como porque cuando tomamos la mirada del otro, como si viene a juzgarnos. Si viene a... Pero que no es el otro que nos juzga. Somos nosotros mismos que estamos utilizando al otro para juzgarnos a nosotros mismos. Pero es alguien que siempre viene toda esa libertad también de poder moverse dentro de una casa a su antojo sin pensar que si le va a gustar al otro, si no le va a gustar, que yo me duché a tal hora, que haga tal ruido, etc. Son pequeños detalles. Es un poco coñazo porque uno no sabe cómo hacer, si actuar como si viviera solo y ver si el otro lo soporta o no, o que hable. Pero como si uno hiciera de otra manera, diferente a como suele ser. Y para que fuera algo temporal. Es que yo creo que viviendo en pareja uno modifica mucho su comportamiento. Pero bueno, es normal también porque estando cerca de otro se va moldeando un poco a la producción de esa... Y eso es bueno para las personas. Depende el molde, depende de cómo uno se va adaptando. Porque claro, hay unos que se adaptan y en lugar de ganar una nueva forma, podríamos decir, se ajustan a esa forma y ya no pueden sacarse de esa forma. Entonces se toman una forma de vida con la pareja que no pueden vivir de otra forma. Entonces ahí se vuelve un poco cáncer. Joder, que volviese un poco hippie y permitiese un poco de libertad. Tengo que decir al otro cuando vuelvo, porque siempre me espera para comer, porque hay un montón de elementos que hace que después... Entonces por eso que la vida a solas, vamos a decir, es una vida muy agradable. No tengo que dar cuenta de mis movimientos a otro. Y eso tiene su etiqueta de libertad, entre comillas, porque tampoco es mucha libertad. Vamos a decir, no tener que dar cuenta a otro a qué hora voy a volver a la noche, si he hecho las compras para comer... Bueno, de las cosas de la vida en común, que son cosas que también a mí me parece que también es lindo esa cosa de la... si uno puede tolerar... Eso es cuando uno está enamorado. No, no es cuando uno está enamorado. Es cuando ha establecido un ritmo de vida donde puede ir desarrollándose... Y que no siente que la presencia del otro es un freno a su propio movimiento. Porque cuando uno empieza a sentir que la presencia del otro es un freno a su propio movimiento... Ahí es cuando hay que acudir directamente al psicoanalista para saber si realmente es el otro que me limita... O si soy yo que estoy utilizando al otro para limitarme... Pero eso yo, hasta que no llegue al psicoanalista, no puedo saber... No puedo saber si soy yo o es el otro que realmente me limita. Bueno, ¿un teléfono de un psicoanalista? Sí, el 91 5 5 9 6 4 3 6. 9 1 5 5 9 6 4 3 6. Sí, es importante. Y ¿tú crees que hay gente que se sentirá culpable por vivir en casas separadas? Bueno, conociendo al ser humano y en muchas ocasiones nuestras tendencias masoquistas o represoras... Pues sí, muchos se sienten culpables porque es como... No es fácil salirse de esos modelos establecidos. Entonces, claro, permitirte esa modalidad también es confiar en el desarrollo de tu vida, me parece. En que sea diferente. Y eso no pasa muy habitualmente. Claro, porque hay un intento... No pasa un intento de querer ser normal y cuando pensamos en ser normal pensamos en ser como todo el mundo. Como si ser normal fuese ser como la mayoría. Pero la normalidad no tiene que ver con ser como todo el mundo. La normalidad es como yo estoy desarrollando mi vida. Es decir, que yo que he pretendido eso, tengo ese trabajo, tengo esa situación. Entonces, según esa situación voy a vivir mi normalidad. Claro, aceptar eso. Es decir, uno no tiene que sentirse mal por vivir como vive. Tiene que estar de acuerdo con la vida que tiene. Y si tienen esa vida con tu pareja y tu pareja está feliz con esa modalidad y tú también. ¿Qué? ¿Qué planteamiento diferente hay que hacer? O sea, que al ser humano no le cuesta ser feliz. Le resulta difícil incluso. A veces tiene que ir al psicoanalista para que le vayan diciendo pero mire usted, usted está feliz porque no lo puede soportar. Entonces ve un montón de defectos en su vida porque no puede soportar que está fabricando la vida que desea y que así es feliz. Bueno, yo recuerdo que nos preguntaban en una conferencia donde hablábamos del narcisismo. Un señor nos comentaba, dice, mi mujer es muy narcisista, me hace la vida imposible. Nada le satisface y es imposible entender a esta mujer por qué se produce eso así. Claro, uno a veces quiere comprender al otro o espera que cambie o espera que algún día sean las cosas diferentes. Y uno no puede vivir con esas esperanzas. El otro cambiará para donde le convenga o donde no le convenga. Pero uno no puede vivir insatisfecho. Porque él se preguntaba sobre ella, pero no se preguntaba sobre por qué él se mantenía en una vida que le generaba tanta insatisfacción, tanto conflicto. Claro, es interesante, ¿no? Porque el psicoanálisis nos pone un poco uno frente a uno mismo, es decir, a la vida que está haciendo sin echar tanta culpa sobre el exterior. Que mi vida no es que el exterior me está diciendo lo que tengo que hacer, sino que soy yo la que me he puesto ahí, que estoy fabricando eso. No es el exterior. Uno tiene la vida que se ha construido. Y eso es una de las dificultades, digamos, del psicoanálisis, en el sentido que uno prefiere echar la culpa al exterior en lugar de hacerse, como se dice, hacerse, apropiarse de su propia vida. Es la vida, aunque hay cosas que no me gusten. Bueno, pero es mi vida. Es lo que yo he construido. Tiene una canción aquí, pero... Pero claro, porque es interesante también darse cuenta que eso es mi vida y que si yo me apropio de la vida que tengo, se hace mucho más bonita. Más allá de las cosas que después me gustaría modificar, porque después hay una idea de perfección de lo que tendría que ser mi vida. Hay también una pobreza que se ha generado en generaciones de mujeres por esa situación de no trabajar para una economía propia, no tener una casa propia, que la casa sea del marido, que la economía sea del marido. Y se han encontrado que cuando esa relación amorosa se ha roto, no han podido abandonar esa situación familiar porque se veían desposeídas de todo o han abandonado y se han empobrecido. Porque con la excusa del amor no se ocuparon de pensar que ellos son un sujeto, una persona que se tiene que buscar la vida. Entonces es como si tuvieran un dueño, un amo. Sí, como decíamos del libro La Mujer Libre, que viene a decir que los hombres consideran cuando se casan que la mujer ya es... Dicen que son todos como campesinos y que piensan que la mujer es como sus tierras. Y que son de ellos que... Pero es que es así, es que es así. Cuando miramos bien las relaciones de pareja, caemos en eso, caemos en eso. Nos volvemos la propiedad del otro. Pero a mí antes, escuchándonos, también me planteaba que una cosa es que uno viva solo porque no sabe vivir con otra persona, porque es un intolerante, un antisocial, porque no me sepa ocupar de nadie. Yo creo que ahí también hay que recomendar psicoanálisis porque es como si algo de lo humano que hay en ti no hubiese sido rechazado. Cuando también es interesante o es enriquecedor que a lo largo de tu vida uno pueda tener experiencias con otras personas, de convivir, de escuchar, de moldearse, como tú decías antes, de tomar cierta costumbre. ¿Por qué? Porque eso es lo que va enriqueciendo tu vida. Tu vida no eres tú, tú no tienes que defender nada de ti. Tienes que ir sumando, enriqueciendo. Claro, porque el otro no me pertenece, pero es una parte de mí. Es decir, que si yo no tolero el otro, es porque hay algo de mí que no tolero. No es tanto el otro que no tolero, porque hace esto, para ver todo eso, son desplazamientos de otras cosas. Pero es interesante poder colocarse en esa modalidad, es decir, que el otro no es mío, y sin embargo, es una parte de mí. Es ese otro de mí que está en mí. Es interesante. Por eso que es imprescindible. El ser humano tiene que convivir con otros. Convive con otros en el trabajo, convive en un edificio, aunque viva solo o está en el edificio. Hay gente que siempre se pelea con los vecinos. Miren las películas, miren la realidad. Siempre que hay una persona que vive sola a lo largo de los años, si no tiene relaciones sociales con otros, se vuelve un enfermo mental. Se le olvida hablar, se le olvida las normas básicas de comportamiento social. Bueno, y de eso hay un montón en la vida cotidiana. Uno se da cuenta que el otro no sabe ni hablar, ni saludar, ni pedir gracias, ni orinar en su sitio. Por eso que es interesante eso también para pensar el otro, que el otro poder tolerar. Porque hay mucha gente así que ha perdido su... Porque lo sabía hacer. Digo que han ido a la escuela, tenían compañeros de juego, pero al aislarse tanto de los demás porque les dolían esas relaciones, han perdido el contacto con los otros. O lo tienen muy reducido. De poder tolerar también esa dificultad en el otro en relacionarse con uno. Por el tolerar. Porque enseguida lo achacamos. Mira, ¿no? Qué bruto que es ese. No puedo tolerar. Mira lo que he hecho. Bueno, escríbanos a nuestro correo del amor, de la sexualidad femenina, que es... lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com Escríbanos y ahí encontrarán el camino del psicoanálisis. Hasta luego. Adiós. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. ¡Gracias!